Estaba yo náufrago en el mar, cuando vi a lo lejos una luz. La contemplé y me llené de la esperanza que tanto necesitaba. Navegué hacia ella, en medio de la tormenta. Estaba extraviado y casi me ahogaba. Las olas de esta vida estuvieron a punto de hundirme. Mas a lo lejos vi brillar la luz que emanaba de tu amor. Su resplandor me llevó a un puerto seguro. Bajé el ancla de mi corazón y pisé tierra firme. Si no fuese por tu luz, yo me hubiera extraviado. Hundido, congelado, ahogado. Y me hubiese quedado en lo profundo. Pero vi una luz tan bella, tan resplandeciente, La cual me llenó de esperanza y navegué hacia ella. Me guió la luz de tu pecho. Encontré dirección y rumbo. Me salvaste en el muelle, con la luz de tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!